Hoy vamos a cocinar una coca dulce de llardons o en castellano chicharrones. Una receta típica del Pirineo catalán que tradicionalmente la comíamos para carnaval pero la tradición se extendió hasta San Pedro y San Juan. Vamos con los ingredientes. Necesitaremos una base cuadrada de hojaldre, unos 160 gramos de llardons o chicharrones, 60 gramos aproximadamente de azúcar, 50 gramos de piñones. Si queréis ponerle un poquito de anís al final de la preparación, este paso es opcional pero le da un toque muy interesante y necesitaremos también un huevo batido para pintar la masa. Lo primero que haremos será poner a hidratar los piñones para que no se quemen durante la cocción. Los pondremos en agua fría unos 5 minutos. Después los escurriremos y los pondremos en papel absorbente. Ahora en una picadora o un procesador de alimentos pondremos los chicharrones o llardons, los picaremos bien y los reservamos mientras vamos a preparar la masa. Estiraremos bien la masa de hojaldre. Con este utensilio o un tenedor haremos unos agujeros para que la masa no suba demasiado. Espolvorearemos azúcar y con un rodillo vamos a presionar un poco ligeramente para que se quede pegado el azúcar. Vamos a darle la vuelta a la masa con ayuda de otro papel de horno y repetiremos el proceso. Cuando ya tengamos las dos caras azucaradas, cogeremos los chicharrones o llardons y los pondremos en el centro de la masa. Después doblaremos hacia el centro las dos partes restantes de la masa. De esta forma formaremos un rectángulo. Y con un rodillo vamos a ir amasando hasta que tengamos más o menos la masa de este tamaño. Cuando ya lo tengamos bien estirado, vamos a pintar la masa con el huevo batido. Añadiremos los piñones que ya los tenemos escurridos. Y espolvorearemos bien de azúcar. Tenemos el horno precalentado a 180 grados con calor arriba y abajo. Y vamos a tener nuestra coca en el horno aproximadamente unos 20-25 minutos, cuando esté bien dorada. Nuestra coca ha estado exactamente en el horno 22 minutos. Si queréis darle el toque con el anís, este es el momento cuando la coca aún está caliente. Con un spray es mucho más cómodo, pero si no tenéis, con un pincel podemos ir salpicando con el anís la coca. Y este es el resultado. Vamos a dejarla enfriar completamente sobre una rejilla. Y cuando esté fría, ya podremos disfrutarla. Está riquísima. Si os ha gustado esta receta, darnos un like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima.